Yo creo que lo más importante es conocer tu producto y conocer a quién va dirigido tu producto. Una de las variables de cambio más importante de una startup es lo que se llama el pivot, el cambio muy frecuente. Entonces hay que ser lo suficientemente flexible para enamorarse del problema y no de la solución. Lo que hay que tener es mucha flexibilidad para centrarse en el producto y sólo cuando el producto despega de forma orgánica meterle recursos tradicionales de marketing. Pero la atención primera y fundamental tiene que ser en el producto y en la necesidad del usuario.